Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo, bueno no voy a ir por aquí por si acaso porque a lo mejor me la entiñan y no quiero porque voy bien parado, porque es la primera partida pero lo he dicho chavales, estamos aquí en un nuevo video mapa del canal hoy venimos con Ash, venimos pues a gustarnos un poquito en el mapa de pues eso, de chalet, que ya no se ni en que mapa estoy pero bueno lo he dicho, hoy estamos en el mapa de chalet con Ash, vamos a gustarnos un poquito, vamos a ver que podemos hacer, lo he dicho, vamos a darle candela vamos a darle candela, vale, literalmente vale, literalmente, que me podría llevar al que está en croceo, por no tener esa pared reforzada vale, ahí está, vamos vale, pues vamos a ver si podemos entrar al trofeo vale, doy a la puta blanca de mierda la puta y yo soy metal, tío y abrirle, bro No Pero que haces ahí abajo, amigo Que haces ahí abajo campeando Eso, brother Madre mía del señor, que vida me tienes, amigo Es que vaya tela Chavales, estamos empanados, chavales No estoy acostumbrado a que Me hagan cosas ilógicas, la verdad ¿Cuál es un trofeo, qué? No estoy acostumbrado Ahora mismo no estoy acostumbrado Me acabo de levantar, chavales Un mínimo de respeto A ver Yo ahora mismo Os diría Lo que digo siempre, ¿no? Que confío todo eso, que no sé qué Que no sé cuánto, pero sinceramente ¡Oh! ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! No, que se mata, se mata Solo queda un aliado El Sedax ha sido recuperado Aliados neutralizados Bueno Está muy bien, ¿no? Quiero decir Está perfecto Impresionante La jugada que ha hecho Mi tío Manolo La verdad que sí Eh, señores No quiero que este vídeo dure 30 minutos Solamente Quiero Un mínimo de respeto Hacia mi persona Hoy No voy a estar en casa Hoy No voy a estar en casa Así que Necesito sacarme vídeos Así que por favor Ubisoft Chavales Necesito algo Y esa parte de puntería Que no tengo Es que suscribiros al canal Y participéis en el sorteo Que está bajo la adquisición Que quedan dos días Para que acabe Venga Vamos a ver Pues hemos metido la promo Impresionante Chavales Vamos a ir los youtubers De éxito Let's go Poco a poco Pedaleando Let's go Sé que somos impresionante ya Sé que somos impresionante Poco a poco Chavalería Esto es una locura ¿Cómo vamos a evolucionarnos? Madre de Dios Madre bendito Santanar Veaba A saber que podemos hacer tú No sé de lo que estoy diciendo Tío ¿Qué estoy diciendo, tío? Si es un normal perdido Por favor Por favor Manolo Manolo, por favor Tío Tío No sé ni dónde Hostia Espérate que me hacen Spam beat Y me matan Que lo veo Ya verás Vale Amigos Vamos a intentar hacer La pavlotas classic Vamos a intentar Que no sea el pano atrás Y vamos a ver Que podemos hacer Vale Aquí no hay hiela ni nada ¿No? Bien Pero hay un puto mute Hay un puto mute Como una escopeta Así que imagínate Cómo está el temario Hay que recuperar el Sedax ¡Listos para la lanza! Muy bien La verdad que sí Es que sabéis que Que es lo que pasa Parece ser que Ubisoft A mí A mí A mí Me tiene vigilado Me tiene vigilado Yo pienso que sí Yo pienso que sí Cuando Necesito sacar Hostia Cuando necesito sacarme Cuando Va un día Y me toca Contrar esta gente Es que Atentos Es que Las tres veces Que me han matado Y ahora mismo Las que he visto A este compañero Las tres sanciones En esquinas Así que No Vale Cuando necesito Más vídeos Ubisoft Dice Ubisoft No 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 Tú No te vas a sacar vídeos Yo creo Yo creo que sí Yo Yo creo Yo creo que sí Yo creo que me tienen Vigilado Y Y claro Cuando saben que Necesito vídeos En menos tiempo Dicen No, 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 no Tú no te vas Tú te quedas aquí Y tú te quedas Con una cara Pues muy de 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 buena persona ¿No? Y dices Oh, pues muy bien Muy bien Muy bien Súper contento ¿Eh? Que me toque Gente así Súper contento Es una maravilla Es una maldita maravilla Que te toque gente así Realmente que las dos veces Que he muerto Como bien he dicho antes Y ahora mismo Pues yo no sé He estado viendo al compañero y demás Las tres Las dos veces que he muerto La de compañero Y la del compañero Las tres Han sido en esquinas Han sido Que se han escondido Es que Ya no estamos jugando A Leroy 6 Chavales Ya no estamos jugando A Leroy 6 Estamos jugando Al escondite Sí Al escondite Estamos jugando A quien se esconde mejor En este juego Estamos jugando a eso Realmente Nos estaban engañando Con lo de Rainbow Siege Vicente Grande Nos estaban No es un directo Pero es que luego hay gente Que se raya la cabeza Chavales No estoy grabando Pero Ubisoft Nos ha engañado No se llama Rainbow Siege Se llama Pilla Pilla Siege Que imbécil Que imbécil Que se es Tío Madre santo Bendito Tío Pero nada Matiremos alguna ronda Mataremos algo Yo este vídeo Lo voy a subir Chavales No sé si se ha tocado Gente así Pero La verdad es que está Super bien La verdad es que está Super bien Sí Sí La verdad es que No te lo voy a callar Vale ¿Dónde está? Están arriba ¡Yu-hu! ¡Vamos a matarle! ¡Yu-hu! ¡Va para allá! Inserción en 5 segundos Hostia Vaya tela Vaya tela De chavales Vayan a la posición De la bomba Y ultra licenla Tío Lo que yo no entiendo Brode Es como No se abuden Jugando así Porque encima Esta gente No juega así Esta partida Juega así Todo el día Todo el día Es una locura ¿Vos os imaginaos? Todo el día En una puta esquina ¿Sabes? Es una locura Todo el puto día En una esquina Tío Tiene que ser agotador ¿Eh? Lo piensas y dices Hostia Tengo de los pantanos ¿Eh? Cuidado con esto ¿Eh? Literal ¿Tío? ¿Ahora qué me va a salir Un colega por aquí ¿No? Por abajo ¿Vale? Sí ¿Verdad? Sí Yo lo sé Que sí Hombre Mira Es que no voy a ir Por abajo Tío Mira Por abajo Tío Ah Que hay uno En cocina Pues el está perfecto El está perfecto Maribel Amigo Tú no le vas a dar Pues principal ¿No? Tú le vas a decir Y te escondes Y ojo Leo ¿Me dejamos así? No va a ser El principal ¿No? Bueno Pues lo bajamos Malo Tenemos gente a la izquierda No me va a piquear No me va a piquear tampoco ¿Qué? Hostia Tío Un poco de hit Un poco Un poco de De curiosidad Por Dios Un poco Un poco De gustarte Tío Me aburre Tío Me aburre esta gente Es que lo digo así Claro Me aburre Me aburre Me cancha Tío Mi primera partida de esta Y es esto ¿En serio? ¿Qué voy a estar? ¿Qué voy a tener? ¿Que aguantar justo Un puto pincel durante media hora Para matar a uno? Pues prefiero no matar a nadie Prefiero no matar a nadie Chavales Así lo digo Prefiero no matar a nadie Me niego Me revelo Paso Te lo juro tío No sé Quiero decir Sin más ¿Sabes? Gústate un poquito Ábrete el ángulo Cierrate el ángulo Pero no te quedes agachado Durante media hora Mirando a una puerta Mirando a una puerta amigo Que solamente haces eso Mirando a una puerta Que no hacen nada más Amigo Es un piqueo Gústate Algo interesante Pero amigo Amigo Algo bonito Bonito de ver Bonito de visualizar Impresante voz que tengo La verdad que suena dura Eh Yo sé eso tío No sé ¿Qué quiere que le diga? No sé brother No sé No sé si os pasará Que Que estáis jugando Y os encontráis Gente así En el juego O algo Pero vamos Es duro eh Quiero decir Que durante un día entero Este Esta gente Jugando así Que no dejen de jugar ¿Sabes? Normal Es que se aburren hermanos Se aburren ¿Sabes? No lo entiendo Nunca lo entenderé No lo entiendo Nunca lo entenderé Que gente así De esta manera Te lo juro Te lo juro tío No sé No sé Que Que le pasa Por la cabeza ¿Sabes? Es decir Voy a quedarme así Para mirar un ángulo Toda la partida Como la nueva Así Tío Pues yo me aburro Gústate A tus cositas No sé qué Que se me quita Que se me quita Que se me quita Que se me quita No que sé Gústate amigo A tus cosas Yo que sé ¿Sabes? No sé Vamos Como está el giro Pues no La salida final Eh Vale No sé No sé Vale Eh ¿Por qué me he cogido Un pince? ¿Quién me explica? ¿Estamos ya ¿No me hubiera atrás? Aquí no vi de nadie Puesto el juguete A ver si estará aquí Dando vueltas Un tiempo Y luego nos vamos Nos vamos Ya me aburrió Oh, bueno Eh Por justo Acá lo tiene Dispositivo puesto Si se para o mato Ahí son Blue guys El enemigo ha encontrado Una bomba Ya saben Lo que hay que hacer La verdad Que es buenísimo ¿No? Quiero decirte Soy un jugador Excepcional La Champions League Me aburre mucho esta gente Me aburre mucho esta gente Solo está vivo Uno de los atacantes Esta zona Le detectará el enemigo Me aburre mucho Me niego a matar Me niego Falso También tengo que cuando hemos visto Una persona Hemos fallado Medio cargado De hecho me he puesto A recargar sin querer Así que imagínate Cómo está el percal Pero me niego Me niego Es imposible Es imposible Voy a Mira Como sigan jugando así Y no mato No mato Y me da igual Perder la partida Te lo juro Tío Hermano Pero No sé No estoy viendo A nadie En toda la partida A nadie Impresionante La verdad Fíjate que el mapa Es pequeño Fíjate que el mapa Es pequeño Pero no Yo que sé Tienen que poner A 5 moncolos En el otro equipo ¿Sabes? No sé Que quieres que te diga Amigo Sin comentarios ¿Sabes? No sé Viva Murcia Lo único que puedo comentar ¿A qué viene eso? ¿Sabes? Impresionante Nada tío Pues vamos a empezar A hacer cortecitos Y vamos a A comenzar con la partida Porque si no Vaya tela Vale chavales Ya estamos por aquí Vamos a parar De reforzar ya Y nos vamos a poner Pues eso A la materia No vas a usar No vas a meter ese pepo Pues simplemente Para asustar algo ¿Qué te crees esto aquí? Yo que sé ¿Cero así? No sé No sé No sé No es La primera kill del vídeo Es impresionante Que buenos que somos Son buenísimos Son buenísimos Son buenísimos La verdad que sí El enemigo ha encontrado Una bomba Ah, que le subes Ah, vale Se me ha salido el juego No sé por qué Literalmente que soy Una ciruela ahora mismo No, chavales Soy una ciruela Literalmente Es impresionante ¿Cómo estaba jugando, eh? Tres de jugadores ¿Qué hace el smoke? El smoke, tío ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Queda el aliado en pie Se me complica Queda el último atacante Quince segundos Diez segundos y fuera Quedan cinco segundos ¡No! 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 Los atacantes han colocado un Sedax Deben destruirlo Defensores eliminados Misión fracasada Es un desgracia en este videojuego Nos vemos en el próximo video directo Sin comentarios